Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia Nina, Verónica y Elena. Hola, hoy vamos a conversar acerca de algunas preguntas que tienen con respecto a la lotería de visas. Yo he hecho vídeos en el pasado acerca de la lotería de visas. La diferencia este año es que no requieren tener el pasaporte, pero en anteriores vídeos de otros años tengo muchas de las preguntas que ustedes pueden tener. Les recomiendo ver esos vídeos. Entonces voy a hacerles como un pequeño resumen de qué es lo que deben saber para la aplicación de la lotería lo importante. Pero van a seguir viniendo vídeos antes del día de la convocatoria, o sea que no se los pierda, suscríbase al canal, marque la campana para que pueda seguirse informando de los vídeos que van a ir saliendo poco a poco. Entonces, primero, ¿quiénes pueden participar? Puede participar cualquier persona que sea mayor de 18 años, si es de un país seleccionado o califica para las excepciones y si es que cumple con el requisito de educación o experiencia laboral que están explicados en anteriores vídeos. ¿Cuándo se someten las entradas? Entre octubre 5 al mediodía a noviembre 8 al mediodía, hora de Nueva York o Easter Standard Time, que es la hora de Nueva York u hora de Miami. ¿En qué página? En la página de vprogram.state.gov. Solamente allí ya lo expliqué en otros vídeos. Usted, si se encuentra dentro de Estados Unidos, puede participar en el programa. Sí puede participar en el programa. En cualquier parte del mundo que usted se encuentre, puede participar en el programa. Sin embargo, si es seleccionado para que usted pueda procesar su caso, si usted se encuentra dentro de Estados Unidos, debe encontrarse con un estatus legal para poder cambiarlo por el estatus legal de visa de inmigrante. Repito, en este caso, en mi experiencia, generalmente cuando uno se encuentra con una visa de trabajador temporal, con una visa de estudiante, uno puede calificar para este tipo de ajuste de estatus si usted se encuentra dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los perdones tardan aproximadamente 14, 16, 18 meses y el periodo de la lotería de visas es menos de 12 meses y depende para poder ajustar de su número de ranqueo en la selección. Esto es bien complejo. En otros vídeos lo iré explicando, pero si usted se encuentra en Estados Unidos de turista en este momento, usted está con estatus de turista, usted no se puso a trabajar ni a estudiar, usted puede aplicar. Si usted se encuentra en los Estados Unidos con una visa de trabajador temporal o con una visa de inversionistas o con una visa de estudiante, usted puede aplicar porque de ser seleccionado pudiera ajustar el estatus dentro de Estados Unidos. Ahora, sólo se puede ingresar una vez a la aplicación. Usted como sabe que usted ingresó y que lo hizo correctamente porque usted va a recibir una página de confirmación. Usted debe imprimir o tomarle un screenshot a la pantalla, una imagen de pantalla, pero le recomiendo imprimir el papel así sea en PDF. ¿Qué necesita para poder inscribirse? Primero, tener un correo electrónico cual que usted, sólo usted, tenga acceso. Es decir, hay personas, compañías inescrupulosas que le dicen yo te inscribo y luego esas compañías se quedan con ese correo electrónico y sólo ellos tienen acceso a ese correo electrónico. Y para darle su clave, si usted está seleccionado, le exigen dinero. Para evitarse todo ese problema, usted puede inscribirse. Usted puede inscribirse, lo puede hacer desde un teléfono celular inteligente o una computadora si usted tiene acceso. No necesita que nadie se lo haga. Le voy a explicar. Necesita tener un correo electrónico del cual usted tenga acceso porque todas las comunicaciones del Departamento de Estado serán a través de un correo electrónico suyo. Nadie lo va a llamar, nadie le va a decir tienes que pagar tanto, nadie le va a ir a tocar la puerta de su casa, ni le van a enviar un documento de correo, ni lo van a llamar por teléfono. Es sólo a través de su correo electrónico. Además, va a necesitar tener fotografías digitales que en unos minutos se los explicaré cómo tiene que hacer. Cuando usted somete su aplicación, que eso va a venir en un siguiente video porque es bastante largo explicarles cómo es que lo tienen que hacer paso por paso para que no se equivoque. Usted tiene que, cuando se inscriba, imprimir su confirmación de que su aplicación a la lotería fue sometida. Ese documento lo va a necesitar presentar el día que usted vaya al consulado, si es que está seleccionado. Entonces, como sólo se puede aplicar una vez, fíjese que si usted está casado y si usted califica por cuestión de que su país está seleccionado y califica por su educación, pero su esposa o esposo no necesita estar casado, pero si usted está casado, si su esposa o esposo también califican por el país de selección y también califican por estudios, usted se puede inscribir como principal colocando como beneficiario a su esposa o esposo y a todos los hijos que tengan ustedes juntos o separados, que sean solteros, que sean vivos, que estén menores de 21 años, que sean, que vivan con usted o no, que vayan a emigrar con usted o no. Si usted no coloca a sus hijastros, si usted no coloca a los hijos de su esposa o esposo, o usted no coloca a todos los hijos que tengan, entonces pudiera usted tener problemas al momento de la entrevista y pudiera ser descalificado. Digo, pudiera ser porque hay muchas situaciones que ocurren en mi experiencia en todos estos años. Entonces, debe inscribir a todos los hijos que tengan, menores de 21, solteros, vivos, vivan con usted o no, vayan a emigrar con usted o no, sean sus hijos, los hijos de su esposa, los hijos que tengan juntos. ¿Correcto? La única excepción es si sus hijos son residentes legales de los Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses. Solo así, no los tiene que colocar en esta inscripción. Ahora, si usted no tiene hijos, ¿puede participar? Claro que puede participar. Si usted es soltero, ¿puede participar? Claro que puede participar. Si usted es viudo, ¿puede participar? Claro que puede participar. No hay requisito de edad máxima, es decir, si usted tiene más de 18 años, usted puede participar solo. Si su papá o su mamá se van a inscribir, como usted es soltero o menor de 21, su papá o su mamá también lo tiene que colocar en su lista, aunque usted haya aplicado. Porque en esta aplicación suya usted será principal y en esta aplicación de su papá usted será beneficiario. Ojito con eso. Como les expliqué, la esposa sí o esposo sí califica, puede someter también una entrada. Ok. Son los esposos y los hijos. Si usted es soltero, usted se coloca solo. Si usted es soltero pero tiene hijos, tiene que colocar a sus hijos. Ahora, alguien le tiene que inscribir, le sugiero que no, que nadie los inscriba, porque usted conoce sus nombres, usted conoce su fecha de nacimiento, usted sabe cómo aparece en su documento de nacimiento. Como les explico, en este año no requieren el pasaporte, pero los nombres tienen que estar tal cual aparezcan en su documento de nacimiento, en su documento de identificación, que es cuando usted obtenga su pasaporte, vayan a salir los nombres así. Si su nombre se escribe con V y con C y alguien lo escribe y le coloca con V y con K, entonces su nombre no es el mismo. ¿Se da cuenta por qué es importante que usted mismo lo haga? Ahora, esa aplicación se hace en un solo tiempo. No se puede guardar en Word, no se puede guardar, salvar para hacerlo después. Es muy rápida. Si usted se demora en el sistema, la página se cae. En mi experiencia, y generalmente el primer día y la última semana de la aplicación, es prácticamente imposible ingresar allí. Las fotografías, como les explico, tienen que ser fotografías digitales. Tamaño pasaporte, de 2x2 pulgadas o de 5 centímetros por 5 centímetros, a color, sin retoques, sin lentes, sin objetos en la cabeza. Si tiene que tomar la foto de un niño, coloque al niño echadito. Si es un bebé, lo coloque echadito y toma la foto hacia arriba, pero la foto tiene que cubrir gran parte de la cara. Tamaño pasaporte, es recomendable que vayan a algún sitio que sea profesional para que les tomen la foto en la página web que les voy a dejar aquí descrita. Pueden verificar que la foto realmente califica. Espero que este video les sea de utilidad. En un siguiente video les voy a explicar punto por punto cómo van a someter la aplicación. Denle like si les gustó, suscríbase al canal, nos vemos en un siguiente programa y que tengan muchas, muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias!